Cuatro agentes de la policía local rescataron este fin de semana a un ciudadano inglés después de que resbalara accidentalmente y cayera dentro de un canal, según la información que ha llegado desde la jefatura local. Los hechos ocurrieron el sábado por la noche y el rescate entrañó bastante dificultad, siendo necesario el uso de una cuerda, porque el hombre fue arrastrado casi un kilómetro.